El nombre del premio, más que nada cuando se había que elegir, se mandaron a Buenos Aires unos siete nombres, nombres de lugares, y entre ellos iba don Héctor Florencio Lucero, pionero de AM y de las varias FM del país. Y bueno, en Buenos Aires decidieron que había que rendir un homenaje a quien todavía está con vida. Nosotros le llamamos el premio viviente, don Héctor Florencio Lucero, el único premio viviente que hay en todo el país. Viviente y radiofónico. Y radiofónico, por supuesto, lo llevan la sangre y cada vez que entra algún estudio o algo, enseguida va a ver los equipos, muy entusiasmado a pesar de que él ya está retirado. Pero es un orgullo para todo Malargo y para todos nosotros, que siempre está presente. Cada vez que lo convocamos para una charla o para alguna consulta, siempre está. Él siempre dice que sí y en el evento también va a estar él.